Hablamos con Jenny Acevedo en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Acaba de empezar un curso de cosmetología. El curso de cosmetología es un curso de seis meses de duración que se dicta los días jueves a las 17 horas que todavía quedan algunos lugares. Lo que estamos mostrando hoy es un teórico. Sí, es un teórico de peelings, digamos, es renovar la piel justo para esta etapa que ya estamos entrando en invierno, decimos estamos en temporada de peeling como para mejorar el estado de la piel en general. ¿Qué les enseñas del peeling a las chicas, a los que participan de este curso? Les enseño, digamos, cosas muy importantes que tengan las precauciones necesarias como para no salir y quemar la piel de algunas personas porque ante la desinformación algunas personas tienen mucho miedo con respecto a esto por algunas malas experiencias que han atravesado. De eso se trata, que estén totalmente capacitadas y que hagan un trabajo impecable. Hoy peeling, pero seguramente en otras clases, otras patologías, otros tratamientos. Sí, los tratamientos clarificantes para algunos tipos de acné, los tratamientos de rejuvenecimiento facial, tratamientos también post-rellenos faciales, post-hilos tensores, eso también ya se da en el curso de cosmiatría superior que empieza el día 6 de junio a las 10 horas. La idea es que salgan profesionales totalmente bien formados como para realizar un trabajo de excelencia y saber qué tratamientos realizar o qué cosas hacer cuando la persona viene con rellenos faciales, con botox, con hilos tensores. Para eso también tenemos profesionales médicos que forman aquí a nuestros alumnos. ¿El cupo está cerrado o hay vacantes disponibles todavía? Hay vacantes todavía disponibles para el curso de cosmetología los días jueves a las 17 horas.